Cuaresma. Tiempo para dar un salto espiritual. Hoy tercer domingo de cuaresma, domingo 15 de marzo, nos encontramos con el Evangelio según San Juan. Un Evangelio que nos refiere a un encuentro esperanzador. Jesús llega a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, y se sienta junto a un pozo que está en el campo que le dio Jacob a su hijo José. Mientras Jesús descansa, porque está sumamente agotado, sus discípulos van a los poblados cercanos a buscar algo de comer. Sin embargo, se acerca una mujer al pozo y Jesús no pierde la ocasión para atraer almas a la conversión, para cambiar su vida. Y entonces, esta mujer que traía un cántaro para cargar al pozo, pero fíjense ustedes la hora, como que no es la hora muy buena. Es una hora en donde ya no hay nadie para cargar agua. Normalmente esas labores las hacen en la mañana. Pero, ¿qué sucede? Que esta se escondía. Por eso lo hacía, lo hacía para no toparse con la gente. Y entonces lo hacía a mediodía y así no se topaba con nadie, porque no llevaba precisamente la mejor vida. Así que Jesús le pide a esta mujer de Samaria que le dé de beber. Y la samaritana lo volteaba y dice, ¿pero cómo me pides tú de beber? Si yo soy samaritana y los judíos no le hablan a los samaritanos. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer respondió, Señor, ni siquiera traes con qué ponerte el agua. ¿Cómo que me vas a dar agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? ¿Que nos dio este pozo para que viviéramos de él y que vivieran él y sus hijos y sus descendencias y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame por favor de esa agua para que no vuelva a tener sed. Y Jesús, aprovechando el momento, le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve para que te debes agua. Y dice, ay, Señor, es que no tengo marido. Y Jesús le dice, en eso tienes razón, has tenido cinco y el de ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho verdad. Jesús le refiere cómo la salvación vendrá de los judíos y le hace ver precisamente que Dios es espíritu y que los que lo adoran lo deben hacer en espíritu y en verdad. La mujer le replica, yo sé que va a venir el Mesías, como expectante de esta aparición del Mesías entre ellos. Cuando venga, Él nos lo dará todo. Jesús le revela, entonces, quién es realmente, que Él es el Mesías. Y le dice, soy yo el que habla contigo. ¿Qué impacto debió sufrir esta samaritana al saber que Jesús le había dado a conocer que Él era el Mesías? Al regresar a sus apóstoles, se extrañan de verlo hablar con una mujer. Y, pues, no le hace ninguna pregunta porque como que era algo raro que Jesús estuviera hablando solo con alguien y sobre todo con una mujer. Entonces, no dice nada y aquella mujer que ha recibido esto sale con todo y el cántaro. Yo creo que todas las ideas se le agolpan y empieza a pensar, Él es el Mesías. Y empieza a decir en su pueblo, ¿qué no será este el Mesías? Me ha dicho todo lo que soy, me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Y entonces el pueblo va y empieza a buscarlo. Lo empieza a buscar y le pide que se quede. Y Él se queda dos días más. Y Jesús les habla, les predica, cura a los enfermos y les hace ver que Él es el Mesías. Y entonces aquellos que por la predicación de la samaritana llegaron a Jesús dicen, ya no creemos por lo que dice ella. Ahora creemos por lo que tú y yo hemos visto. Ahora creemos porque hemos visto con nuestros propios ojos al Mesías y lo hemos escuchado con nuestros oídos. Son muchas cosas las que aprendemos de este Evangelio. Primero, cómo el Señor conoce todo de nosotros. Nosotros somos un poco incautos, ingenuos. Nosotros pensamos que Dios no es Dios. Entonces, pues, no se da cuenta de nada, no sabe nada. Está tan lejos, tan preocupado por las guerras, por el coronavirus, por el feminismo, por todo el armamentismo, por la lucha entre las potencias. Y no está preocupado por cada uno de sus hijos. Y por tanto, ¿qué va a estar escuchando o viendo lo que me pasa? Y qué equivocados estamos. El Señor conoce todo de todos. Y no olvidemos por qué. Porque Él, durante su paso por la tierra, con su conciencia de Dios, repasó y vivió cada una de nuestras vidas, de nuestras muertes, de nuestros sufrimientos, de nuestros pecados, de nuestros odios, de nuestra falta de cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ese es el punto más importante. Que Dios conoce todo y que nos conoce de pe a pa, como solemos decir. Jesús quiere que levantemos la vista. Que nos demos cuenta de que Él está entre nosotros. Y que Él conoce todo cuanto hemos hecho. Por eso, ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué sirve que yo vaya a la confesión y le diga mis pecados si ya los conoce? Porque el Señor quiere un reconocimiento personal de nuestras miserias. Un acto de humildad para saber que estamos conscientes de esos pecados y pueda fluir la gracia para que poco a poco los dejemos de cometer. Yo les aseguro que esta samaritana, pues ya se lo pensó dos veces para vivir con el sexto. Y por lo menos, a lo mejor, al quinto, le dijo, mira, o nos casamos o no le sigo. ¿Por qué? Porque me he encontrado al Mesías. Me he encontrado a quien me dijo toda mi vida y me mostró mi pecado. De esta forma, el Señor nos habla de la siembra. Muchas veces nosotros sembramos y no recibimos la cosecha. Y es otro el que cosecha. Y cuando se trata de un apóstol, de un discípulo, muchas veces él siembra y no ve la cosecha. ¿Y por qué no la ve? Porque requiere tiempo, esfuerzo, paciencia, oración, sacrificio, entrega. Y a veces no nos da la vida para contemplar ese cambio. Eso que tanto hemos anhelado desde el punto de vista espiritual. En las vidas de los santos, la mayoría no han visto su obra terminada, ni completa y a veces ni siquiera iniciada. Han tenido que morir en el escándalo, en la ignominia, en la persecución, en la falta de comprensión y viendo quizás su obra destruida. Pero Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y tiene un tiempo perfecto, ha de levantar la obra de aquellos hombres y mujeres que buscando la santidad han querido trabajar al servicio de Dios. Y han querido entonces construir obras de eternidad. Así como los samaritanos, le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, que se quede unos días en nuestro corazón. Que nos haga el favor de permanecer muy cerca, muy cerca dentro de nosotros, ya que en estos momentos a veces ni comulgar podemos. Y ya que en estos momentos para recibir la comunión tenemos que ofenderle recibiéndolo en la mano. Y a veces, yo por lo menos no me gusta recibirlo en la mano y no lo recibo en la mano. ¿Por qué voy a ofender al Señor si Él es tan bueno para llegar a mí? Y pues el Señor quiere que valoremos lo que significa la Eucaristía, su grandeza de recibirlo, de tener una iglesia en cada esquina, de tener una misa cada hora o cada media hora. Y como los samaritanos, Señor, quédate con nosotros. Se hace tarde, quédate, quédate, háblanos del reino de tu Padre. Y esto es lo que quiere el Señor de ahora en adelante. Que le digamos, quédate con nosotros. A mí me gusta a la hora de la comunión decirle, no te vayas. Señor, no te vayas. ¿Por qué te tienes que ir? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Qué tanto tienes que hacer en otro lado? Quédate conmigo, quédate un poco más, un poco más, un poco más. Finalmente diremos que en el encuentro esperanzador que tiene la samaritana, en estas palabras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Lo que promete Jesús a la samaritana es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua viva, es el principio de vida que nos permite respirar, vivir y que mantiene en esa respiración el hilo de plata perfecto que une a la persona con el Creador. Y en esta unidad de respiración, de caminar, de ver, de tocar, de sentir, de vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad y vivirla, esa voluntad del Padre en nosotros como si fuese nuestra propia voluntad, nosotros instauramos el mismo reino que Cristo instauró. Nos convertimos en nuevos paraísos para que Dios habite en nosotros. Y si nosotros queremos que Jesús se quede con nosotros, cuando comulgamos y ya no se vaya, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que ser la voluntad misma de Dios. Entonces, Jesús ya no tendrá por qué marcharse y tendrá el alimento perfecto, ese alimento que le da vida, porque el Señor tiene, como Él ha dicho, otro alimento que no es pan ni pescado, sino que es hacer la voluntad de su Padre. Descubramos de ahora en adelante este punto de encuentro con Jesús, que no es un lugar, que no es una oración, que no es un trabajo, que no es un momento de lo que nos va a ocurrir, que si nos casamos, si no nos casamos, si nos quedamos solteros, si no nos quedamos solteros. No, ese punto de encuentro es nuestro interior. Y cuando nosotros percibimos y vivimos en el interior ese encuentro, encontramos verdaderamente esta agua viva para renovarnos continuamente, física y espiritualmente. Nos convertimos en hombres y mujeres sacramento. Eso es lo que tenemos que ser. Hombres y mujeres sacramento. Que cuando los miren, sepan, ese es Jesús. Que cuando miren, sepan, me miró Jesús. Que cuando hablen, sepan, me habló Jesús. Hombres y mujeres sacramento. Que siendo Jesús mismo, otros Cristos puedan, en cada paso, en cada mirada, en cada movimiento de su ser, hacer actos divinos perfectos conforme a la voluntad del Padre. Así como la samaritana, a partir del momento en que se encontró con Jesús, nunca fue la misma. Se convirtió en una samaritana que supo lo que era el pecado, que supo quién era el Mesías y que supo que vivir y encontrarse con Él era tener esa fuente, ese río, esa agua, ese océano de agua viva. Que Dios te bendiga. Cuaresma. Tiempo para dar un salto espiritual.